¿Por qué es una buena idea regalar un encendedor Zipo? ¿Qué tal amigos de Estilocracia? Esta vez les tengo una propuesta y una idea muy buena para Navidad. Además de recordarles que el estilo es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Miren, Zipo es una marca icónica de los Estados Unidos, pero no nada más de los Estados Unidos. Es una marca universal, es un objeto que se usa para lo que es, pero también es un objeto de colección. Es un objeto completamente americano, pero que se ha permeado a todos lados y dejó de ser local americano para convertirse en este objeto de deseo que muchísima gente quisiera tener. Incluso ya hemos hablado de lo interesante que es traer siempre un encendedor, aunque no lo ocupemos para nosotros mismos, lo ocupemos para alguien que está a nuestro lado, para correrle una atención y que incluso llega a ser objeto de conversación. De manera que nosotros les sugerimos, como un buen regalo navideño, un encendedor Zipo, porque ya no es exactamente un encendedor, es un objeto que todo el mundo quiere, que mucha gente quiere, que mucha gente aprecia. Además, tienen buena historia, ha salido en muchas películas, ha salido en Indiana Jones, Eric Clapton alguna vez se inspiró para componer una canción, simplemente moviendo esto, haciendo esto, pensaba, ¿qué haré, qué haré, qué haré? Y de tanto escuchar el clip, clip, clip del encendedor, se inspiró para hacer una canción. Frank Sinatra pidió que en su féretro le colocaran una botella de Jack Daniels, una serie de cosas, y además su encendedor Zipo. Quentin Tarantino también lo usó en muchas películas y Diego Luna lo utilizó también en su película Nicotina. De manera que no es algo local de Estados Unidos, realmente es algo local del universo, del mundo, del universo de los hombres y mujeres, que nos gustan las cosas interesantes, bien hechas de diseño, que sin ser una obra de arte, son una obra de artesanía digna de colección. Además, un encendedor Zipo tiene una garantía de por vida. Si se les descompone, ustedes lo llevan a donde lo compraron, lo mandan a los Estados Unidos y les reponen todo lo que haya que reponerles, e incluso la maquinaria completita, se las cambian si ya no sirve y le devuelven su encendedor tal como está, pero completamente renovado, para que sirva otra vez como si estuviera recién comprado. Les aclaro que la garantía permanente de Zipo es básicamente por el mecanismo. Se pueden reparar algunas piezas de afuera, pero si está dañado o rayado, eso ya no se puede reparar. Si la parte que se repare, se reparará y tal cual se lo regresan con su nuevo mecanismo. Además, les tengo una muy buena noticia. Estilocracia y el concurso Diseña tu México en Zipo organizamos una dinámica para regalarles tres encendedores de la colección Diseña tu México del año 2018. Lo que tienen que hacer es darle like a la página de Facebook de Diseña tu México y etiquetar a amigos que puedan participar en el concurso. Las tres personas que consigan más interacciones se ganarán un Zipo de la colección Diseña tu México 2018. Abajo les dejo la liga. Los invito a que participen en esta dinámica. Estos encendedores son diseños 100% mexicanos y estén atentos a nuestros videos porque el 15 de enero anunciaremos a los ganadores. Muchas gracias por su atención. Se las agradezco enormemente. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y recuerden que un Zipo es un magnífico regalo de Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!